Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos Lange. Bienvenidos a un episodio muy diferente de Café con Mezcal. El capítulo de hoy es muy especial porque los invitados son nada más y nada menos que mis papás. Espero que disfruten tanto este episodio como nosotros disfrutamos grabarlo para ustedes. Bienvenidos a Café con Mezcal. Muy bonito día, queridos amigos. Bienvenidos nuevamente a una versión, a un nuevo capítulo de Café con Mezcal con Carlos Lange. El día de hoy tenemos nada más y nada menos que el lobo y la sirena. Enrique Herrera Lange y Hannah Lange, mi padre y mi madre. Bienvenidos. Gracias. Bienvenidos aquí a la cueva. No te olvides, Lobo, que como ahora somos formato de podcast y nos tomamos en serio mucho más en serio el audio, tenemos que hablar directamente al micrófono. Me parece perfecto. Y además tú tienes una voz de poeta, entonces lo vas a hacer muy bien. Este episodio fue una sorpresa. Ellos no sabían que iban a ser parte de esto porque sabían que si les hubiera dicho desde antes, no hubieran querido venir. Es más, ni siquiera se hubieran parado aquí. Vieron todos los cables hace rato y dijeron, ya, nos vamos de regreso a la casa. Pero mis padres tienen mucho que contar y yo tengo la fortuna de escucharlos todos los días y es por eso que hicimos este esfuerzo para traer hasta ustedes estas interesantes historias. Pero primero que nada, este episodio, este canal, esta sección de Café con Mezcal no sería café con mezcal de no tener un café. Entonces, si me permiten, voy a servir un poco de café. Me encanta. Como dato muy particular, mi señora madre no toma mucho café. No toma casi nada de café. Entonces, el día de hoy va a ser un café oaxaqueño bastante suavecito. Es más, tenía escondida por acá mi copa, mi tazita, para que no se dieran cuenta. A mí me encanta el café. Y un pequeño chaser. Mi papá me enseñó que el café se toma con chaser. Como italiano, ¿sí o no? Exactamente. Es que ahora estoy experimentando todo este tema del audio. ¿Cómo escucha, bueno, bien? Ya hizo a thumbs up, pero bueno, bien. Gracias. ¿Saludcita? ¿Con café? Suavecito, ma. Yo sé que no tomas mucho, entonces, gracias por tomar el cafecito el día de hoy con nosotros. Pues, desde la cuarentena se nos ocurrió esta idea de hacer un podcast entre familia, pero como que sí, como que no. Y algo muy particular es que creo que mis papás ya se habían acostumbrado a siempre despedirme. Yo siempre me iba de viaje, me iba de trabajo. Todo el tiempo me ayudaban a hacer maletas. Todo el tiempo me despedían. Todo el tiempo me veían partir. Y esta época tan extraña y particular, ahora me va a tocar verlos partir a ustedes. En 20 días se van a ir de la vida de la ciudad. Qué locura. Así es. Qué vueltas de la vida. Regresamos a la montaña. A los orígenes. No me quiero adelantar, eso viene un poquito más adelante, pero primero que nada quiero hablar, pues, de la sirena y del lobo. Que no les avisé. He estado subiendo stories. Los bloqueé a ustedes para que no pudieran ver mis stories. Le pedí ayuda a mis queridos seguidores para que me ayudaran a pensar qué tipo de preguntas les podía hacer. Porque creo que tienen mucho que contar, pero también me gusta mucho saber qué es lo que ellos quieren saber, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene sirena y de dónde viene el lobo? El lobo, a ver, según tú, ¿de dónde viene el lobo? De mis perros, de... Ni te acuerdas cuándo fue cuando te puse el lobo, ¿verdad? No. Platícame. Tenías tu trabajo y estábamos en Querétaro y un día ibas llegando a la casa y estaba uno de tus trabajadores en la casa y dijo, ya llegó lobo. Y dijo, ya llegó lobo. Porque venías en tu camioneta lobo. Una trocota acá lobo. Y desde ahí dije, el lobo. El lobo. Y desde ahí se quedó el lobo. La sirena. Camioneta, perritos. No me dejarás mentir, pero te decimos sirena porque eres campeona nacional de dorso. Te metiste a nadar a tus 50 años. Aprendí a nadar a mis 50 años. ¿Y a tus cuántos años fuiste campeona de dorso? A los 55. Dorso nacional, ¿verdad? Ajá. Qué locura. De ahí el lobo y de ahí la sirena. En esta familia tenemos mucha simbología. Siempre le ponemos nombres a las cosas. El perla negra. Tenemos un coche, un convertible negro. ¿Por qué se llama el perla negra, lobo? Un Z3 negro. Un Z3 negro. Precioso. Le pusimos el perla negra. ¿Por qué? Pues por... Ni te acuerdas por qué. ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué perla negra? Porque eres tú. No, 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 no. El perla negra es este barco que siempre se olvida, que siempre se pierde. Johnny Depp. Ah, Johnny Depp. ¿Por mí? You are Johnny Depp. Bueno, es un coche que ha chocado, se ha perdido, me lo han robado, lo hemos recuperado, entonces por eso es el perla negra. También tenemos una camioneta, la garra. La garra. Tenemos una moto, la negra. Tenemos mi moto, la rumorosa. ¿Por qué se llama la rumorosa, lobo? Es porque prometiste en la carretera a la rumorosa que cuando tuvieras tu triunfo, le ibas a poner la rumorosa. No se te olvide hablar al micrófono porque estamos en vivo y en directo. Sí, lo puedo hacer acá. Ah, sí. Ok. Está loco. Si quieres ponlo un poco para acá, ahí estamos. Es que, amigos de YouTube, para los que no lo recuerden, estamos en podcast, entonces si no tienes tiempo de ver este video, si no tienes tiempo de ver este video, vete a Spotify o a tu plataforma favorita y escucha este audio mientras estás en compañía de tus seres queridos. Entonces, teníamos la garra. La rumorosa. La rumorosa. El perla negra. El perla negra. La mexicana. ¿Por qué se llama la mexicana la Cadillacma? La Cadimoch. Porque anda en todo México. Ahí sí no fallé. Eso es muy cierto. Muchas de las cosas que hoy en día puedo considerar que son especiales de mí son cosas que he heredado de ustedes. O sea, la lluvia, el frío, el bosque, las cabañas, todo eso es algo con lo que crecí. Las sorpresas. Este video, este capítulo es una sorpresa. Ustedes no lo esperaban. Cuando yo era muy chiquito, de repente mi papá llegaba con una sorpresa. Ten, una avalancha. Y luego yo llegaba. Tenpa, una sorpresa. Un brazo roto. Un descalabrado. Siempre eran de sorpresas. Y así yo soy también. Con mis amigos. Me encanta hacer las sorpresas porque así realmente sacas algo muy particular de la gente. Me encanta. Algo muy diferente. Es comprobar que esta persona siempre está en tu mente. Y cuando llegas con una sorpresa simplemente es decirle que nunca te olvide. Exacto. Es como sacas lo más particular de esa persona. También llegabas cuando éramos pequeños y dices, vámonos a la playa. Y ni maletas teníamos. Y nos íbamos a la playa. ¿No? O qué tal cuando llegaron, ahora tienes un hermanito. Eso sí fue una sorpresa. Pero algo muy particular de mis papás es que ellos son la unión. Saludo Ciudad de México. Algo muy particular de mis papás es que ellos son la unión de una supermodelo con un economista emprendedor. Por lo cual desde muy pequeño a mí me tocó estar viviendo. O sea, nací en Monterrey. Pero ¿cuántos años viví en Monterrey? Dos años. ¿Dos años? Yo siempre digo que uno. Uno. ¿Se acuerda? Y después Guanajuato y después Cuernavaca. No, después Ciudad de México, después Cuernavaca. Después Estados Unidos, después Querétaro. Y así, y así, y así. Y así, y así. Entonces fue algo muy loco, ¿no? Porque mamá tenía que viajar, era modelo, estaba en pasarelas. Y mi papá pues llegaba a un nuevo lugar, hacía una nueva chamba, tenía un nuevo trabajo, tenía un nuevo emprendimiento. Entonces es algo que sigue permeando en mi vida. O sea, yo me acostumbré desde muy pequeño a conocer nuevos amigos, a hacer nuevos amigos. Nuevas escuelas. Nuevas escuelas. Hola, ¿cómo están? Ya me voy. Adiós novias. Corazoncitos rotos por ahí, corazoncitos rotos por allá. Y ahora pues cuando se cambie todo eso. Nunca nos costó trabajo. Nunca nos costó trabajo. Eso es muy correcto. Estar cambiando de lugar. No, no, es correcto. Pero ya me acostumbré a decir hola, a decir adiós todo el tiempo, ¿no? Y ahora tengo toda la intención de irme cuando todo sea en una nueva normalidad, ¿no? Cuando todo vuelva a comenzar me voy a seguir moviendo. Pero algo muy particular es que también este brebaje del diablo, como bien lo conocí en el café, es algo que heredé de mi papá y no me podrán mentir. Para nuestros amigos en YouTube podrán ver aquí que mi papá ya se acabó su taza de café. Pa, ¿a qué edad tenía cuando me diste el primer trago de café? No sé. Yo creo que todo lo viviste a partir de los 13 años. Tus mayores vivencias fueron a partir de los 13 años. Fue cuando te subiste a primer paracaídas en Acapulco. Fue cuando has hecho muchas cosas de los 13 en adelante. Yo pienso que a los 13 años fue tu primera bebida de café. ¿Tres años? Cuando te dejé con tus amigos solito que te fuiste a tomar un café. No me acuerdo de eso. Ah, en Plaza Cuernavaca, claro, y me daba miedo, ¿no? A mí me daba miedo. Me daba miedo que mis amigos se dieran cuenta que mi mamá me estaba espiando. Pero también la música, no me dejarás mentir, traigo mi playera de Billy Joe, que fue el último concierto que fuimos antes de que el mundo llegara a este freno de mano. Las motocicletas. O sea, me encantan las motos. Yo no sabía por qué, claramente es porque también lo heredé de ti. ¿Cuántas motos has tenido a lo largo de tu vida? No sé, muchísimas. ¿Cómo cuántas? Como, no sé, 15 motos. Tuvo un negocio de motocicletas. He tenido todas las motos, todo tipo de motos. El jazz. El jazz me fascina gracias a ti. El sax. Háblame de los tatuajes. Un día estaba yo sentado en mi cuarto en Querétaro y era un joven sin tatuajes, un joven puro y casto. Y un día llegó mi papá y me dice, ¿qué, no piensas ponerte tatuajes o qué? ¿Cuántos tatuajes tienes, Lobo? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Y tú, Sirena? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete también. Yo también tengo siete. Qué lobalístico. ¿Y el siete? Sí, qué loco. Qué loco. Algo también muy particular es que, o sea, hoy a lo que me dedico es por tu culpa, Lobo. Por tu culpa soy fotógrafo. Yo que quería ser abogado, Lobo. Por mi culpa. Un día estaba en el gimnasio. Ni siquiera te vas a acordar. Acaba de salir de la, creo que estaba en tercero, secundario. Y de hecho en el gimnasio también estaba porque me habías obligado a ir. Porque me dijiste, estás muy flaco, hijo. Ya veo que los bolillos no son suficientes. Y un día me dijiste, oye, ¿no te gustaría tomar fotos? Y yo te dije, sí, pa. Ahí lo hago. ¿Qué edad crees que tenías? No tenía 13 años. No, tenía como 17. No, entras a secundaria los 11 años. Amo sus errores. No, tenía 17 años, estoy seguro. Porque era antes de irnos a Los Ángeles. En Los Ángeles ya me regalaste mi primera cámara. 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 Y, a ver. Algo muy particular es que le pregunté a mis seguidores. Pues que me ayudaran con estas preguntas, ¿no? Como lo dije en un inicio. Pero lo que más me decían era, pregúntales qué opinan de ti, qué opinan de tu carrera. Qué opinan de lo que hoy eres en día. Y es una pregunta que no les puedo hacer porque, pues, por ustedes estoy aquí. Soy su proyecto. Soy como su Frankenstein. No, pero sí es importante saber que no nos equivocamos. Yo en lo personal no me equivoqué. Cuando estabas en Estados Unidos y fui a la escuela, a la Universidad Marista de Querétaro, vi los planes de estudio, vi la carrera, los planes de estudio de diseño y comunicación visual y pensé que era la carrera que reunía los puntos que a ti más te interesaban en la vida. No estabas en Estados Unidos y tú ya estabas matriculado en la Marista en esa carrera. Hoy veo los frutos. Lo que mi papá quiso decir es que yo no tenía idea y un día me metió a la universidad. Yo no sabía qué carrera y me dijo, empiezas el lunes. Eso es lo que quise decir. Pero gracias a las materias, que tenías todo el potencial y que ibas a ser feliz. Y no me equivoqué. Eso es muy cierto. Tuviste que era un chavo que le gustaba algo creativo y dijiste, yo lo voy a meter a una universidad que tengan crayolitas y tijeritas como materia. Exactamente. Ahora, ¿qué consejo le podrías dar, Ma, a un papá que todavía no confía en las aptitudes artísticas o creativas de sus hijos? Que en verdad quiero que este podcast, quiero que este video, quiero que este audio lo escuchen los hijos con los papás para que vean que si confías, si apoyas, pueden salir cosas bien bonitas. Pero ¿qué consejo les podrías dar? Pues que observen a sus hijos, que vean lo que les gusta. ¿Qué me gustaba a mí, Ma, cuando era chiquita? Hacer, le compraba plastilina y de repente veía un plato lleno de puras caritas, pero cada carita era diferente. Y me llamaba mucho la atención porque tenía una facilidad para hacerlas. que sigan viendo a sus hijos, que les gusta, si cantan, si escriben, si leen, si les gusta bailar, no sé. Cualquier cosa artística. Y luego tú, ¿qué le dirías a un papá que en verdad cree que puedes morirte de hambre? Porque si me permites recordarlo, tú nunca me dijiste, tienes que estudiar esto, tú no tienes que estudiar el otro. Tú me metiste en una carrera bastante creativa que creías que iba a funcionar para mí, pero un día, me acuerdo perfectamente en el parque de carretas, o sea, ni siquiera pudiste seguir manejando y hacerme esta pregunta, te paraste al lado del tope y me dijiste, oye, Quique, porque así me dices de cariño, por favor no me digan Quique. Oye, Quique, ¿estás seguro que esa carrera te gusta mucho? ¿No te gustaría considerar psicología? Ni siquiera te acuerdas de eso. Sí, sí me puedo acordar. Yo creo que los padres siempre tenemos esa dualidad, lo que nos gustaría que ellos fueran y lo que ellos quieren ser. Entonces, yo creo que lo más importante para los papás es respetar la vocación por encima de lo que uno quiere para ellos. En cuanto a la profesión, hay que dejarlos ser y apoyarlos en todo y todos seremos más felices. Definitivamente. Confiar en que los sueños de los hijos los pueden llevar lejos. Sí, le chingan todos los días. Claro. Es muy importante. Ahora quiero hablar un poco de la familia. Para mí es muy especial esta sección y siempre le pregunto a mis mejores amigos qué creen que debería de agregar para poder preguntar, para que las preguntas sean un poco más concisas. Y el buen Rodo, que siempre me dice que aprende mucho de vernos, le dije, oye Rodo, ¿qué crees que debería de abordar? Y me dice, la verdad no sé qué debas de abordar, pero algo que te quiero mencionar es que los he visto enojados, los he visto tristes, felices, eufóricos, pero siempre hay un tejido de amor por encima de todo. ¿No? Además, y más importante, se tienen respeto y nunca autoridad. Eso me pareció impresionante, porque siendo bien honestos, no siempre nos hemos llevado tan bien. Cuando éramos chiquitos, tengo que confesar, este va a ser contenido verdaderamente visceral. Yo le tenía miedo a mi papá. Mi papá era un señor muy picudo y sigue siendo, pero tenía trabajos muy exigentes y muy demandantes. Era subsecretario de Fomento Económico del Estado de Morelos y otros trabajos muy picudos en empresas muy grandes y vivía con mucho estrés. Yo te tenía miedo. Miedo y un poco de respeto. No, no, no. Mucho respeto y un poco de miedo. Porque eras muy estricto. Mucho miedo y poco respeto. Sí, se confunde. ¿En qué momento dejó de ser autoridad? ¿En qué momento dijiste, ya no tengo que ser tan estrictos porque ya van bien encaminados mis hijos? El que tú estés de malas simplemente es el reflejo de lo que estás viviendo en tu trabajo. Es un trabajo que seguramente ganaba bien, pero me quitaba lo más importante. La posibilidad de convivir con mis hijos, con mi esposa. Y eso te pone de malas, definitivamente. ¿O sea, a falta de tiempo estabas de malas? Sí, siempre estaba de malas porque la empresa cotizaba en bolsa, porque yo era el responsable de la facturación del grupo, por muchas razones. Entonces, pensar que todo lo hacías por la familia, pues era una mentira. Lo haces por la familia, pero nunca estás con la familia. Lo haces por ego. Si lo hicieras por la familia, dejarías todo eso y te irías a cualquier trabajo, cualquier profesión y convivir más con ellos. Es una fantasía que todos tenemos que vivir en algún momento, pero va a haber momentos que tengamos que retomar el camino y ver que lo más importante es la familia, definitivamente. ¿En qué momento nos volvimos tan compitas? Yo creo que en verdad hace unos tres años. No, no, para nada. O sea, compas, compas así, carnales, de agarrar la jarra escuchando a alguien y yo. Cada día somos más compas. Es totalmente evolución de la pareja, de los hijos, de la relación con el papá. Pero yo creo que nos empezamos a llevar muy bien desde que ustedes empezaron a volar por sí solos. Desde que llegaron de Estados Unidos. ¿Desde que llegamos de Los Ángeles? Sí, yo pienso que la fortuna más grande que yo tuve fue que ustedes estuvieran en Estados Unidos porque ahí aprendieron a hacer lo que hoy son en cuanto a tomar sus propias decisiones, en cuanto a no depender tanto de los padres, en cuanto a experimentar por ustedes mismos. Es muy cierto. Los Ángeles fue, yo creo que, mi escuela más grande. Para los dos. Y es muy loco. Esta pregunta es para ti, estimada Sirena. En Los Ángeles, a ti te tocó vivir algo muy loco. Hoy, todo mundo, muchas personas me pueden conocer como alguien que viaja sin miedos. Y me voy a cualquier país, a cualquier lugar, sin miedos. Quizás un poco nervioso en la lagunilla. El buen mami no me dejará mentir. Pero puse este pito. Ahí está al lado del tepito. Pero, Ma, cuenta brevemente esa historia en Los Ángeles de que yo me estaba muriendo de miedo. O sea, íbamos, íbamos al aeropuerto a recoger a su papá. Y... Y decidiste una aventura. Y dije, me los voy a llevar... En tren. En camión y en tren. Entonces, venía Quique con mucho miedo. Y yo le dije, no te preocupes, mi amor. Nos subimos al primer camión. Llegamos al tren. Y se fue calmando cuando ya vio en el tren que decía aeropuerto. Es que es muy importante mencionar que en Los Ángeles no tiene tan buen transporte público. Entonces, tuvimos que agarrar un camión para tal lugar, otro camión para tal lugar. De repente estábamos en East LA con los cholos. De repente queríamos agarrar un tren. Y yo dije, ma, yo creo que no vamos a regresar a la casa. No, claro que sí. Y por fin llegamos a Los Ángeles. Recibimos a su papá. Y creo que ahí se les quitó el miedo. Yo también venía con mucho miedo. Pero logré que tuvieran confianza. ¿Y desde ahí? Y desde ahí regresamos de Estados Unidos. Y como a la semana se quería ir a Los Ángeles. Y yo, no, no te vayas. Solo no te vayas. Sí, me voy, me voy. Y logró irse. Nosotros nos quedamos preocupados, pero logró lo que quería. Pero además llegó a Tijuana. Además llegó a Tijuana y Tijuana se fue a Los Ángeles. Algo que también no quiero dejar de contar es muy rápidamente su historia de amor. Ustedes eran novios, vivían en la Ciudad de México. Cortaron. Mi papá se fue a vivir a Los Ángeles, a Monterrey, a trabajar, a Tijuana. A Tijuana se separaron. Te fuiste a Monterrey. Tenemos 18 años. Es que la tenemos que contar así, porque si no se nos van a aburrir. 18 años, prepa, novios, un año. Me termina, me voy a Tijuana. ¿Te terminó la sirena? Ella me terminó. ¿Te dejó por alguien más? Sí, por un doctor. Dijo que me quería como hermano. Eso sí es un friendzoneazo. ¿Sabes que es un friendzone, Lobo? Eso. Justo eso. Bueno, te vas a... Total, estás trabajando en Monterrey. Tienes planes de casarte. Te volviste a enamorar. ¿Quieres olvidar a mi mamá? Tenía a mi novia. Pero pasaron nueve años. Nueve años después. Órale. Saludos a tu exnovia, Lobo. Le pido que se case conmigo. Me dice que sí. ¿Tienen boda? No, no llegaron. ¿Tienen fecha para la boda? ¿Regresas una época para trabajar en una ciudad de México? ¿Le cuentas a mamá que te vas a casar? ¿Y qué es lo que dijiste, sirena? ¿Cómo que te vas a casar? No es posible. Vamos a vernos. ¿Y cuando se ven, qué le dijiste? Pues... Cásate conmigo. Cásate conmigo. De película. De película. Las caras de todos. Me abrazó, me besó y me dijo. Y se casaron. Y nos casamos. Algo muy particular es que casi todas las personas que he conocido que se han casado, de amigos, compañeros, casi todos se han divorciado. ¿Pero qué consejo podrían darle? O sea, yo sé que es difícil una relación tan larga. ¿Pero qué consejo así, simple y sencillamente le podrías dar a esas parejas que quieren durar muchos años con ustedes? La relación más difícil definitivamente es la de marido y mujer. Porque somos dos personas totalmente diferentes, costumbres diferentes, familias diferentes. Por lo tanto, yo creo que lo más importante es tolerancia. Tolerancia y tolerancia. Respirar. Paciencia, paciencia y paciencia. Y todo lo demás será muy fácil. El amor es muy importante. Algo también muy interesante es que tenemos amigos grandes que al ver cómo nos llevamos, dicen, quiero retomar una relación con mi hijo. Y mis amigos nos ven portándonos chidos, siendo buena onda, y me dicen, me quiero volver a llevar bien con mi papá. Que por este lado de la relación, no solo sentimental, de amor, sino también la relación de padre-hijo, madre-hijo, ¿qué consejo le podrías dar a alguien? Yo creo que el consejo va para los papás. Los papás tenemos que quitarnos la getatura de padres y entender que tenemos mucho que aprender de los hijos. Tenemos mucho que admirar a los hijos. Entonces, en ese cambio de rol, es cuando vienen unas nuevas experiencias en la relación padre-hijo. Justo la siguiente pregunta es algo por ahí. Y esto va para la señora madre. Si existiera un manual de cómo ser mejor hijo, yo lo podría, o sea, si pudiera darle un consejo a un amigo, a un conocido, de cómo ser un mejor hijo, es entender que ustedes llevan mucho más tiempo, nuestros papás llevan mucho más tiempo viviendo y llevan muchas más experiencias que nosotros, que nosotros, entonces ustedes ya tienen su manera de ser fija. Nosotros somos los que todavía podemos adaptarnos. Moldearlos. Entonces, creo que lo más importante, el capítulo más importante de esta guía, de cómo ser un mejor hijo, sería un entender que ellos tienen mucho mayor conocimiento que tú y no intentes cambiarlos si no intenta entenderlos. ¿No? En ambos sentidos. En ambos sentidos. Tanto los padres hacia los hijos, como los hijos hacia los padres. Cierto, pero lo que voy a decir es que es más fácil que nosotros seamos flexibles y nos adaptemos. O sea, imagínate un niño de seis años, un niño de quince años. Tienen que entender que tu papá es así por una manera y que tu papá tiene mucho mayor conocimiento que tú porque tiene muchos más años que tú. Ahora, si tú hicieras, señora Madre Sirena, ¿cuál será la mezcla entre un lobo y una sirena? Seguro en mitología griega hay un animal raro ahí que sería yo, ¿no? Sí, hay un lobo sireno. ¿Hay un lobo sireno? Un lobo de mar. Ah, un lobo de mar, mira. Bueno, ¿cómo sería el capítulo de esta guía? ¿Cómo podrías darle un consejo a un papá para llevarse bien con su hijo? Pues entender a los hijos, comprenderlos. Entenderlos como, hablando con ellos, escuchándolos. Hablando con ellos, escuchándolos. Ayúdame. Para conocer perfectamente bien que somos, yo creo que esta generación, esta inmediata generación en la que estamos viviendo, padres e hijos, no se había dado en toda la historia con tanta diferencia. O sea, yo creo que mi padre con su padre no había tanta diferencia en su generación como ahora en la nuestra. Yo creo que reconocer tanta innovación tecnológica que ahora traen los hijos y que nosotros podemos aprovecharlo para comunicarnos con ellos, ese es un punto muy, muy importante. La comunicación. La comunicación. La comunicación es clave. Determinante, de hecho. Eso está muy chido porque justo me lleva un poco a la siguiente pregunta. Ni siquiera es pregunta, es algo que quiero dejar por ahí. Estaría súper chido que cualquier persona que nos esté escuchando o viendo que llegue hoy con su papá, que llegue con su mamá o que llegue con su hijo o con su hija y le pregunte ¿cuáles son los sueños que tiene? Hijo, ¿qué sueños tienes? Papá, ¿qué sueños tienes? Por ejemplo, nosotros tenemos sueños compartidos. Yo sé que mi papá, uno de sus mayores sueños es cruzar la ruta 66 en moto. Yo sé que mi mamá quiere asolearse y nadar en Bali. A ver, dime un sueño. Cuenta un sueño mío, ma. Ir a Japón. Vivir en Japón. Y tú, Lobo, cuenta un sueño mío. Definitivamente el sueño más recurrente que tienes yo creo que es vivir en Japón. Seguir viajando pero vivir en Japón es la gran diferencia. Y otra cosa de mi profesión. Seguir disfrutándola. Escribir un libro. Esa parte es muy importante. Y es muy loco porque estoy seguro que hay muchas personas que no tienen ni idea cuáles son los sueños de sus hijos. Un sueño suena a algo tan surreal y lejano que dejas de platicarlo. Y eso es algo muy chido porque de repente estoy en Instagram y veo algo muy chido de Bali. Te lo mando sirena y sin darnos cuenta estamos alimentando los sueños de uno y del otro. O sea, tú ya estás planeando ese viaje a Bali. ¿Sabes? Ustedes me mandan cosas de Japón. Como que son sueños compartidos. Y es chido eso porque se van alimentando en conjunto, en equipo. Entonces es un gran ejercicio, ¿no? Vivimos en familia. Ese es el hecho, ¿no? Ay, canijo. Me fui. Me fui a Japón. Listo. Ahora quiero hablar de mi trabajo. Quiero tocar un par de temas de mi trabajo. Y esto es algo que siempre te he querido preguntar, ma. ¿A qué me dedico? Te dedicas a ser feliz. Me dedico a ser feliz. A ser feliz. Es lo que yo veo. Te veo feliz siempre. ¿A qué me dedico, pa? Eres un gran fotógrafo. La fotografía es tu pasión. Ya, soy fotógrafo. Ese es mi... A eso me dedico. Fotógrafo... Pero bueno, eres un fotógrafo que le da palabras a las imágenes. Le da pensamientos a las imágenes. Este... No nada más es el que tomas una foto y ya, sino que va acompañada de muchos mensajes muy importantes. Eres un cuentista de fotos. Hay una... Hay varias pláticas que tengo muy clavadas en la mente, en la memoria. Una de ellas fue en Monterrey. De regreso de Monterrey nos fuimos en coche tú y yo de Querétaro a Monterrey y de regreso. Y de regreso me diste una plática que hoy sigue retumbando en mis oídos que definitivamente fue un par de aguas en mi vida. Fue una plática muy dura y más o menos me decías ¿te va bien en la escuela? ¿Le echas ganas? No te quedes solo con eso. Eso es algo muy importante que me hizo salir adelante mucho más rápido de lo que hubiera pensado y querido. Mi sueño era trabajar en una agencia de publicidad cuando me titulara. Y gracias a ti trabajé en una agencia de publicidad antes de titularme mientras estaba en la carrera. Cuéntase la historia cuando te estacionaste enfrente de Gas Publicidad Alternativa. Un saludo y fuerte abrazo a Pilo y Rodri y mis mentores de vida y profesión. Los quiero mucho. Venía de la Ciudad de México entrando a Querétaro y me paré en la carretera porque vi un logotipo como dragón en un edificio. Pero un edificio que yo ya te había dicho que se veía muy asiático locochón, ¿no? Exacto. Tiene un logo padrísimo entonces investigué y era una agencia muy importante en Querétaro y en la región Gas Publicidad. Llegué a la casa recogí a Care ¿Ya nos dijiste qué? Lo subí al auto un auto que años después él destruyó nos paramos afuera de Gas y le dije no me voy a ir de aquí hasta que tú no logres entrar a trabajar a esta agencia de publicidad y creo que ibas en tercero cuarto semestre de la carrera Tercero semestre Tercero semestre de la carrera Sí, cierto se estacionó y me dijo no me voy a mover de aquí hasta que vayas a pedir trabajo Sí Y nos quedamos ahí y dije a ver quién aguanta más y después de los 15 minutos dije no, este güey no se va a mover No me voy a mover no me moví y entró aunque mi pensamiento era que no te paguen ya con eso vamos de ganancia y ahí es lo que eres hoy una gran empresa una gran trayectoria Qué locura Entonces eso también es un gran consejo para o sea yo lo digo a los estudiantes ¿no? Ah sí O sea trabajar antes de que termines la carrera ¿no? Trabajar en algo que tiene que ver aunque no sea exactamente lo mismo que tu carrera pero que sí que tengan que ver en alguna de las ramas de lo que tú quieres ser Cierto y luego pasó el tiempo terminé la carrera empecé mi propia empresa empecé a hacer esto el otro y un día un día llegué con ustedes y les dije ma pa sirena lobo me voy a vivir a Brasil y a trabajar por allá ¿se acuerdan qué pensaron cuando les dije eso? No, no yo no me acuerdo simplemente este cada uno de los bueno yo yo he aprendido con la vida que gracias a ti aprendí que siempre extraña más el que se queda que el que se va este el hecho cuando decidiste ya habías viajado mucho antes de irte a Brasil el hecho de que te fueras a Brasil a vivir simplemente era profundizar más ese sentimiento que gracias a lo que hoy hay como redes sociales diario lo damos pero yo no sabía yo no nunca dudé que no fueras a tener éxito en Brasil y aprendiste a hablar portugués hiciste muy buenos amigos de hecho también la chamba me fue bien de hecho este estando en Brasil increíble venías a México a trabajar con clientes hechos en Brasil eso es muy cierto Crystal Fighters uno de mis grupos o altos de música logré trabajar con ellos estando en Brasil y lo más loco fue que lo hicimos el buen Memín y yo juntos desde Brasil me mandaron a la Ciudad de México para chambear con ellos y antes de terminar esta línea de pensamiento llegamos a la segunda parte que es el mezcal esta es una bebida que mis papás ya han probado creo que mi señora madre ¿no? ¿ya has probado el café con mezcal? no es lo chido porque casi siempre aquí vemos caras bastante interesantes un piquetito un piquetito ¿eso es para ti? mamá piquetito mi amor ¿le meneamos? saludcita primero dame un traguito tú ma para ver qué te parece ay que fue un trago más collón que el del caloncho rico no lo trago bien yo te estoy viendo aquí de lado y ni le diste trago a ver un fondo muy rico a ver tú lo qué rico qué rico ahora que tenemos aquí el ASMR qué delicia porque el mezcal es la segunda parte donde comenzamos ya a abrir la conversación y se pone más profunda y dolorosa de vez en cuando o especial entonces regresé empecé a trabajar en Uber empecé a hacer mis proyectos me llamaron de Uber y de repente ya tienen una chambota una oficina que daba al ángel de la independencia en una de las empresas más grandes más grandes del mundo emergentes llevaba cuatro no llevaba como tres años Uber existiendo pero una locura mis papás estaban muy orgullosos de mí ¿no? muy muy orgullosos un sueño muy mío era tener una oficina que diera al ángel lo que pasa es de que si no me equivoco empezaste primero trabajando en Uber este las oficinas de Uber estaban a espaldas de nuestra casa en Querétaro y empezaste primero manejando Querétaro después la región de Bajío después México pero con un equipo siempre siempre con un gran equipo y después Latinoamérica después viajaste al corporativo de Uber en San Francisco nos platicaste todas esas experiencias entonces fue en muy poco tiempo muchas grandes vivencias en esa gran empresa y ahora ¿qué pensaron cuando les dije que iba a dejar Uber? yo me espanté yo también porque mi desarrollo profesional yo lo hice siempre en grandes empresas entonces ese mito que les platicaba hace un momento de que el hecho de que trabajes en una gran empresa crees que le vas a dar seguridad a la familia que es un mito hoy por hoy yo pensaba es que vas a dejar esa gran oportunidad cuando era algo que yo reconocía que era en el fondo lo mejor que estaba decidiendo y aún así me dijeron dale claro claro apoyarte ¿se acuerdan de ese día que renuncié? no con exactitud o sea que llegué a la casa con tus cajas con mi brazo lastimado sí sí claro ni te acuerdas a ver llegué y no tenía que decir y me puse a llorar no dejé de llorar porque estuvo muy loco porque renuncié de Uber claramente por seguridad te cancelan tu cuenta te borran tu correo y de repente estoy abajo con mi caja tenía el brazo lastimado porque me acababa de caer de Japón intento pedirme Uber no tengo cuenta de Uber y digo what estoy en la calle acabo de renunciar de una de las empresas más grandes del mundo y no tengo ni siquiera cómo llegar a mi casa me tengo que ir caminando y voy caminando y empieza a llover y yo chale y de repente dije no pues a mi casa voy a llegar empapado y se van a empapar mis cosas voy a ir a casa de mis papás y llegué todo empapado a tu casa y no sabía qué decir y empecé a llorar no podía ni respirar por la decisión que había tomado sentía que estaba cayendo en un hoyo negro sí claro y esa fue una de las sesiones más importantes que he tomado en mi vida sí las decisiones importantes que uno toma en la vida definitivamente cambian el rumbo de esa vida y en tu caso no fue la excepción esa decisión cambió tu forma de ser tu forma de vestir tu desarrollo profesional tu sonrisa ¿mi forma de vestir cambió también? todo ¿también la forma de vestir? confirmaste más eres más auténtico ¿me volví más consciente? el hecho de trabajar en un corporativo de alguna manera influye en tu forma cuando ya eres independiente eres como tú quieres ser y como muy relajado relajado entonces sí fue una decisión muy importante que cambió el rumbo de tu vida definitivamente y no nada más de tu vida sino de todos los que te rodeamos porque estoy seguro que a partir de ese momento tus amigos fueron más amigos tus familiares tu hermano tu mamá yo tus tíos tus primos que estuvimos más cerca de ti o sea realmente modificaste tu vida y tu entorno y nació la cueva de lobo nació la cueva de lobo y nació estuvo muy loco y nacieron muchos muchos objetivos más empezaron muchas cosas que hoy en día van tomando forma y ya entrando a la última etapa a la última parte de este gran podcast video café con mezcal con nada más y nada menos que mis padres en esta cuarentena hemos pasado mucho tiempo juntos ¿no? nunca habíamos pasado tanto tiempo juntos nunca en la vida entera ni cuando yo era chiquito no nunca ni en mis vacaciones ¿te encanta? me encanta porque porque nunca habíamos estado juntos de esta manera o sea cuando estaban chiquitos los tenía juntos pero los llevaba a la escuela se iba a trabajar el papá yo me quedaba pero como como nos tocó vivir ahora es muy curioso no sé no sé no sé si dar las gracias pero pero ay mami me dio ganas de abrazarte pero estamos muy lejos ¿qué vas a decir? esto de estar juntos en esta cuarentena obligadamente ha sido maravilloso de hecho hay mucha gente vi muchos mensajes que me mandaron que por qué vivíamos todavía juntos no no vivimos juntos estamos juntos porque queremos tenemos nuestra propia casa Hannah y yo este viven a la vuelta a un par de cuadras pero cada quien tiene su propia vida los cuatro somos totalmente independientes algo muy particular de esta cuarentena es que como funcionamos como un equipo de fútbol americano yo creo donde cada quien tiene una misión muy clara cada quien sabe qué tiene que hacer cada quien se dedica a algo por ejemplo mi hermano siempre nos dice órale vamos a darle vamos a hacer todo ese ejercicio aunque estemos encerrados tenemos que estar en forma pues él está más o menos en forma ¿no? muy fuerte quien se dedica a los manjares a la cocina cada quien tiene su misión ¿no? fue algo muy particular que nos ha hecho no volvernos locos como equipo yo creo que eso es algo muy importante que este que cada quien tenga un rol en ese nuevo proyecto que es la la cuarentena también en esta época como proyectos también nos ha tocado encontrar muchas respuestas ¿no? ha sido de pensar leer escribir como siempre en México yo creo que toda Latinoamérica somos culturas que están acostumbradas a vivir puertas para afuera ¿no? toda tu vida es afuera comes afuera sales fiesta bar todo es afuera ha sido un gran reto y ahora en todo el mundo se volvió esto puertas para adentro hay gente que no está pudiendo hay gente que está luchando contra mucha ansiedad contra muchos sentimientos muy malos yo he encontrado muchísimas respuestas buenas y malas ustedes también ustedes encontraron yo creo que la respuesta más grande de todas dijeron ¿para qué vivimos en la ciudad? ya no queremos vivir en la ciudad vámonos al bosque y se van en un par de semanas se van a vivir al bosque literalmente en medio del bosque en una cabaña cuéntenme de eso sí nosotros vivimos de alguna manera ya la infancia de ustedes en el bosque cuando ustedes crecieron era el momento de dejar esta parte porque necesitaban ustedes de la ciudad de las escuelas de Estados Unidos pero ahora que ya ustedes son grandes creo que es el momento de volver a ese entorno que nos hizo tan felices a los cuatro y si nos regresamos al origen al origen no porque mucha gente piensa que ser original es hacer algo diferente pero realmente el ser original es regresar al origen donde más felices hemos sido el otro día mi hermano me decía ni siquiera vivimos en el bosque y yo le dije bro ¿qué escuchabas todos los días en las noches y en las mañanas? ¿escuchabas coches? ¿escuchabas? los caballos los caballos salvajes eran en medio del bosque nada más que era un fraccionamiento dentro del bosque eran mis hongos crecieron como hongos mis hijos espero que no se alucinógenos ¿cuál es el mayor aprendizaje que te llevas de esta cuarentena señora Sirena? que las canas son chidas ¿no? exactamente que las canas me gustaron siempre te pintabas el pelo negro siempre me lo pintaba y decidí dejármelas y me encantaron y te ves muy guapa te ves muy moderna te parece que es a propósito ahora tú señor Lobo ¿cuál es tu mayor aprendizaje dentro de esta cuarentena? definitivamente el haber logrado vivir en familia no nada más de nombre sino de hecho y que funcione ser el responsable de alguna manera por ser el padre de familia el responsable de que este proyecto esta circunstancia fuera a favor no en contra y creo que hoy por hoy estoy muy satisfecho porque hoy nos llevamos mejor que cuando inició la cuarentena sin duda yo me llevo mucho mejor también o sea con ustedes claramente pero con mi hermano nunca me he llevado tan bien como familia yo me refiero como familia nos llevamos hoy mejor como familia que como iniciamos la cuarentena entonces fue algo prueba superado lo he pensado mucho y definitivamente esta época no sé si va terminando no sé si apenas está empezando otro cambio está muy loco eso porque no sabemos que va a venir pero esta época es inevitable es inevitable encerrarnos es inevitable cuidarnos es inevitable pasar tanto tiempo juntos pero lo que no es inevitable es la manera en la que te enfrentas a todo esto y creo que hemos hecho lo posible por enfrentarnos de la mejor manera hemos tenido un par de roces de repente si nos dejamos llevar pero cuéntame Lobo como es que salimos adelante de esos momentos negativos en la en la cuarentena que de repente es un pequeño momento que se vuelve muy grande pero cuenta como salimos adelante yo creo que yo lo tengo muy claro yo se lo debo a mi padre a mi papá que nos regañaba así durísimo y a los 20 minutos llegaba y nos daba una palmada nos daba un beso en la mejilla lo dejaba ahí y nos decía papi vente a cenar vente a merendar de eso aprendí nunca hay que conservar la mala vibra entre padres e hijos hay que perdonar inmediatamente inmediatamente desde chiquito me decías no te aferres hay que perdonar hay que olvidar hay que darle vuelta a la página y llegar con con Juanquis con Hanna y como si nada hubiera pasado y luego eso lo he comprobado sí irónicamente a ti no te puedo hacer esta pregunta porque tú siempre eres puro amor tú siempre o sea mi papá y yo creo que somos los más ¿cuál será la palabra? explosivos explosivos puede ser somos muy intensos mi papá y yo para bien y para mal entonces cuando pasa algo malo pum ahí sí explotamos ahora pa cuenta un poquito cómo es nuestra empezó como una rutina ahora nuestro día a día en la cuarentena en esta nueva cuarentena en esta nueva realidad no sé si está empezando no está terminando ¿cómo es nuestro ritual? es muy fácil nos levantamos muy temprano todos los días ¿muy temprano a qué hora? muy temprano seis y media siete de la mañana no es bastante temprano este sí cuando estás en cuarentena bueno se puede entender que cierras cortinas ves Netflix y ahí te quedas por nosotros no arreglamos las camas sacamos a los perros nos vamos a Chapultepec todos los días corremos llevamos el dron grabamos Hanna toma fotografías a las ardillas platica con las ardillas regresamos a la casa empezamos con el ritual agua tibia con limón un buen café ¿por qué agua tibia con limón en la mañana en ayunas? porque es muy buena ¿para qué? para tu sistema digestivo órale bueno síguenos contándolo un buen café una reunada de pan con crema de cacahuate hecha por care de ahí con unas rodajitas de fresa Hanna nos hace un jugo verde maravilloso muy sano que trae trae plátano este y muchos vegetales diferentes y ahora de todo esto que hemos hecho ¿qué creen que va a permear en nuestras nuevas vidas? ay vamos a ver con nostalgia esta temporada es increíble algo que para muchos ojalá no lo van a ver como algo negativo nosotros lo vamos a recordar con nostalgia porque hicimos lo posible por llevarnos bien y que cada quien hiciera algo muy importante en el día a día que no nos molestáramos y si había alguna aflicción dejarla pasar y continuar para adelante lo voy a extrañar voy a extrañar este este encierro que loco quien diría estamos afortunados de poder encerrarnos de tener trabajo en casa de poder tener comida en casa de ser un equipo que cada quien se dedicó a eso o sea sé que hay muchas personas que no son tan afortunadas a algo así entonces que fortuna poder compartirlo entre familia y por último ¿cuál es la lección más importante que encontraron y que se llevan de la cuarentena de este encerrón de estar en familia de o sea ¿qué te vas a llevar a la cabaña sirena? o sea ¿qué hoy en día hacemos o sientes o piensas que vas a seguir regando por allá? este animándolos a que estemos unidos siempre que se pueda el valor de la familia exactamente el valor de la familia que siempre regresen a la casa y que ahí estaremos sus padres esperándolos con los brazos abiertos ¿y tu lobo? me encantaría que todo lo bueno que aprendimos en esta en esta temporada no lo dejáramos no lo despreciemos sigamos leyendo sigamos escuchando música sigamos comiendo en casa cocinando en casa procurando los amigos muchos amigos muchos amigos y de calidad y que estemos siempre juntos con esta armonía con la que estamos viviendo ahora la cuarentena como aferrarnos a lo bueno y aprender de lo malo claro pero también estamos aprendiendo de lo bueno no 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 por eso por supuesto aferrarnos a que lo bueno siga en nuestras vidas exactamente y lo malo no olvidarlo y la prueba es que lo malo no es tan malo cuando hay una muy buena actitud cuando hay una actitud positiva ante lo que aparentemente es malo por default no es tan malo cierto pues muchísimas gracias lobo y sirena les deseo todas las suertes gracias en el bosque porque ahora si se van al bosque al medio del bosque va a estar padre seguirlos en instagram ver que cosas van a ser por allá que plantas tienes por el bosque que vas a hacer en medio de la nada plantas plantas me encantan las plantas y voy a a ponerme a a sembrar muchas plantitas orquídeas para mandarles para mandar a todos a todos nuestros lindos seguidores y tu lobo que vas a hacer en la en la cabaña que ahora el nombre es el bosque de los lobos es un sueño esa cabaña es un auténtico sueño pues hay mucho trabajo que hacer dentro de ella mucho trabajo además voy a tener la oportunidad de de incentivar a muchos agricultores y productores para que utilicen abono orgánico y muchas cosas vamos a estar directamente en contacto con la naturaleza de una manera afable eso me encanta me encanta muchísimas gracias a todos los que nos escucharon a todos los que nos vieron no olviden encontrarnos ya en todas las plataformas ahora si que estamos en podcast tanto video como una idea tan loca que nació con con Lila Downs que tu viste como nació que nació una canción con el buen memín en Oaxaca y ahora va llegando cada vez más lejos no olviden suscribirse en este canal si no están suscritos ya y nos vemos a la próxima chao adiós 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 Gracias por ver el video.